muy buenas criaturitas del bosque estamos aquí en ori and the will of the wish presa cualquier botón porque estoy en mando y vamos a ello gente vamos a ello primero opciones desabandonar que coño cancelar opciones abandonar no haber enter con enter si funciona espero que el teclado esté bien sino pues con teclado y ratón que se le va a hacer no a ver voy a quitar esto no desenfoque movimiento no pantalla completa así y esto es lo que ya me había tenido porque se notaba vale esto mejor brillo a poner un poquito más de brillo y contraste está bien vamos a ya está no creo que sí escape y escape muy bien se sigue viendo igual no sé se ve mejor se ve mejor deseas abandonar cancelar con círculo quizás con cuadra con cuadrado acepto curioso curioso bastante copiar no está están cambiando los botones tío a ver controles habilidad uno tal 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 están cambiados los controles cambiar controles o algo o están cambiadísimos los controles creo bueno no tengo ni idea tío pero qué le pasa esto que le pasa a los controles no da igual vamos a iniciar el juego sin más vamos a ello vamos a jugar normal y vamos a probar este juego juego cuanto menos muy muy bonito y el cual es complicadillo así que vamos a ver jugué al primero fue muy poquito también un pedazo de juego y ya puede moverme vale saltar con el cuadrado en mi caso y si no me gusta nada el tema de que los controles estén un poquito así nido de golondrinas ok yo es súper bonito esto en cuanto a fps me va bastante bien bueno vale es amigo quería que era con una especie de araña malvada claro como es negro ya creo que es malo no en fin esto esto me suena al anterior en un poco super bonito eh super bonito en que llegó nueva vida a nivel oh está el grandullón aquí nueva vida un búho ah pero el búho este también me suena mucho en cambio la araña esta extraña no me suena pero el búho la llamamos pu se curraron el nombre que bonito tío la valía pardísima eh se está estirando bueno por dónde vamos no sé por dónde ir vamos a ir por aquí no a ver yo estoy roleando o sea yo me acabo de despertar yo no sé dónde está mi compañero no sé si se ha ido para arriba o se ha ido para la derecha yo no lo sé mira este que está haciendo míralos a aprender a volar ver a la caída qué clase de owl es este está muy gordo eh qué pocas fuerzas en el helala venga ahora ahora ese fue el que acabó con la comida no el grandullón insectos insectos y larvitas qué asco y se parte el gordo eh bonito tío bonito está más grande o está más cerca de la cámara y es precioso eh el cielo la llamó Antonia vente ya para acá y ella fue Gummo y Naru también lo escucharon bueno sí sí que ha crecido venga vete vete a tomar por culo ya bien me voy igual soy un mierda y no puedo salí mal pobrecillo pobrecillo tenía que haber entrenado es que a quién se le ocurre no puedes volar come en vez de entrenar las alas hay que a ver voy para allá anda pajarraco ¿dónde estás? vente para acá vente para acá ahora la bailo empujo y la hago yo no podría o sea si yo fuera el pequeñazo yo no podría dormir con tanta luz joder madre mía la respuesta ya sí en el pasado oh de verdad que me encantaría empujarla detallitos como me mola el regalo final de una madre wii tengo que ir por aquí arriba o como ah guay esto no esto tampoco pero si eso parece wow pluma de curo has obtenido una nueva habilidad vale con R2 parece que le doy al menú ok y aquí R2 ¿cuál es? el mapa no está disponible aquí ¿vale? ah amigo me puedo dejar caer así vale vamos para arriba otra vez así me adapto un poquito a los controles a ver no me gusta nada el tema de que el mando esté en plan en plan acelga tío no me gusta nada pero bueno a ver curo si nos ha ahogado igual con la caraja del sueño se ha caído un poquito para adelante curo toma te faltaba una pluma amigo lo que te faltaba que tengo detrás bueno hay piedras volando por ahí no se come toma ya arreglado ya está ahora sí que puede volar perfectamente eso aguanta tú tranquilo ostras que chulo y juntos volaron volaron pero que no se a ver vale tengo como un doble salto entonces ¿no? ¡Woohoo! ahora sí que sí te lo creíste güey qué guapo tío y ahí el arbolillo que guay tío el agua también y voló te imaginas ahora hasta el sol guay qué guapo tío guay 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 Pues va a tope el búho Va a tope A ver como estaciona, eh Uhuu Yo lo que no entiendo es porque no se posa ya Bueno Vaya locura, eh Que putada Tela, tío Separados por la tormenta Nuestra historia comenzó Ok, pues Una presentación muy bonita Indecesaria realmente Pero A la vez necesaria, no? Porque Este juego es así No me comas, eh Ué Ué Antonia ¿Dónde estás? ¿Me escuchas? Ciénaga Aguatina Aguatinta Aguatinta Vale, tenemos botones como el cuadrado del triángulo Esto creo que es un poco puta mierda con el tema del Vamos a ver, es que no me aclaro yo con los botones Voy a intentar hacer así Voy a intentar hacer así Ahora sí Acabo de arreglar Es que soy un hacker Acabo de arreglar el mando Ahora ya salto con la O con la X en Day 4, no? Que ya me había acostumbrado al cuadrado, la verdad O no, no puedo pasar por aquí Creo que el juego se ha guardado solo Sí, parece que sí Que es un punto de control Ay Qué susto Me asusta un poquito Vale, supongo que se podrá subir para Arriba, lógicamente Pero para ello necesitaremos una habilidad Quizá de doble salto, no? Mantén pulsado a Vale, ok, y esto Se le puede Se la puedes intercambiar a las criaturas amables por objetos y mejoras Ok Criaturas amables Estupendo Mantén Tal, tal Ok Vida Vale Un pequeño refugio Pero no es mío Y ahí al fondo hay algo? Bueno No tengo ni idea A ver, voy a probar botones de momento Nada Aquí abajo se puede ir Sí Pues de momento vamos Epa, tú eres malo Ah, puto, puto, puto Que ya me muero yo, eh Aquí la peña X para insertar una llave de piedra No tengo ninguna Ahí hay una llave de piedra Y esto no se puede abrir Y esto tampoco Me he quedado trabado No puede ser A ver, tiene que haber algo por aquí, ¿no? A ver, el tío ese no me lo puedo cargar de ninguna de las formas Me puedo mover también así, ok Y más, eh, eh, cuidado Me imagino Me imagino Que habrá otra zona por aquí Antorchita Muere por el fuego también, aunque está lloviendo Orbe de energía, orbe de energía, energía de Ori Esos somos nosotros Ori Vale, por lo que parece, por aquí no se puede ir Pero... Pero sigamos ¿Y ese pajarraco? Hola Para hablar con Tok Quack ¿Qué eres? ¿Un Moki? No, eso es obvio Ni siquiera eres de Niwen, ¿a que no? He visitado la mayoría de las tierras cercanas y lejanas Y nunca he visto a nadie como tú ¿Vienes del otro lado del agua, tal vez? Bueno, seas quien seas Yo soy Tok Un caminante de estos lares Los mejores lares, al menos Bueno, me estoy refugiando de esa tormenta Pero si pretendes seguir adelante Tendrás que cruzar esa puerta espiritual Hacia el este Necesitas dos diaves de piedra Como esta Y parece Que hay una en la cueva de adelante ¿Cómo seguirla? Es un trabajo para alguien más ágil que yo ¿Qué me dices? Vale, pues tenemos un nuevo detalle de la misión Que los puedo ver con... Este botón no, con este botón quizás, ¿no? Vale, esa es la... Esa es la cueva de Tok Y vámonos, gracias Tok Muy amable Pero ahí abajo se puede ir Mierda Tengo que controlar el tema de los saltitos, tío Porque eso... Me da un poquito de miedo Pero bueno, de momento vamos para abajo Otro poco de vida Y más puntitos Vale, era como una especie de secretillo, vale, estupendo Buah, precioso, ¿eh? Buah, precioso, ¿eh? Adiós Vamos Me quedé sin puntos, ¿no? Vale, digo, a lo mejor se puede destruir también ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, aparta la puta escoria Eh, muere, 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 muere Menos mal que no me ha quitado mucho Oh, adiós al agua Ah, la antorcha, querida Vale, salta Vale, salta Oh, oh, qué guapo Qué chulo, tío El agua me encanta, eh Es que se ve súper bonito, tío Bestial, eh Bestialísimo No pensaba jugarlo entero, pero... Vale, ahora no puedo atacar, es el único problema Pero, epa Por ahí no voy a llegar Eso lo sabemos Por eso está esto Qué chulada, tío Qué chulada Vale, ahí tenemos una roca Tenemos también el tema del mapa Que era por aquí Y imagino que luego se irá por la derecha Para volver, ¿no? Así que vamos a lo que vamos Llave de piedra Vale, a ver los detalles Se supone... Ah, aquí está el otro Ah, que no me lo ha terminado de dar el pato Lucas Vale, bueno, ahora vamos a por él otra vez de nuevo Qué guay, tío Y ya está, ya estamos aquí de nuevo Muy chulo, eh Hola ¿Has vuelto? ¿Acaso es una llave de piedra lo que veo ahí? Aquí tienes otra más Por las molestias Soy un ave Un ave Un ave muy rápido, no Un ave de palabra, eh Ahora puedo continuar mis andanzas Por las maravillosas Pérdidas del Niwen Antes de que perdamos más Y tú puedes seguir con... Lo que sea que estés haciendo Buena suerte, eh Y me lo da así sin más Gracias, crack No os vemos... Uy, a punto me doy ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, ahí tenemos algo Y yo de verdad no controlo El tema de los saltos Del salto, no De la caída Como que no lo llego a... Y eso no puedo... Hacer nada, ¿no? Ok ¡Qué chulada! Dios, qué chulada Mira, ahí arriba tenemos algo Perdonad que la cámara la esté arriba Pero no sé por qué No puedo ponerla abajo Pero bueno, no molesta en la parte que está Aunque no estoy seguro de haber puesto la cámara al final Que creo que sí Creo que debería funcionar todo, pero bueno Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí Porque... Imagino que si esto se puede quemar Podríamos intentar llegar a la cosa esa... A huir Dios Qué guapo Sí, 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 que ya no fuma Atrás, pues yo me voy Atrás, puto ¿Qué hago aquí? Vale, quería que a lo mejor... Vámonos, primera victoria Quería... Quería que a lo mejor Si dejaba que me diese Se caía todo esto Y podía huir O algo así, pero no ¡Por los pelos! ¡Has ahuyentado a... ¡Has ahuyentado a aullido! Es que esa doble A Me ha rayado un poquito ¿Vale? ¿Y ahora qué? No puedo ir por ningún sitio, ¿no? Hombre, yo... No me gustaría ir por aquí El pobre aullido Fijaos la... El rastro de llamas que ha dejado Y yo de verdad Este juego es... Súper bonito He escuchado que... Tiene problemas en consola De fluidez y demás Pero... Es que es una bestialidad Bueno, aquí... Se rompió cosas Así que podemos ir por esta zona Y... Cómo me conozco los truquillos Cómo me los conozco Vale, se puede ir ahí... Buen salto Problema... Problema, pues... Que no... No puedo entrar Así que... Es lo que hay Por aquí agua y demás Más problemas por ahí Imagino que eso se podrá... Qué chulo, tío Además cómo interacciona todo Es lo que hay... Uy, al límite Ahí hay como veneno, tú Vale, ¿Puedo mirar hacia abajo o algo? Sí, puedo Pero de momento vamos a ir con tranquilidad Tenemos otro... Otra pieza de esa Uy, uy, uy... Bueno, yo iría... Ahí tenemos un gatillo Vale, tengo tres de vida Eso está bien Qué guapo el esqueleto y todo, tío Vale, cómo cojones llegamos ahí Necesitamos un doble salto Eso está claro, ¿no? Así que nos darán el doble salto ahora Y yo, de verdad Esto es... Así a priori Ya diría yo que es una obra maestra, tío Para mí, ¿eh? Sin ver más nada Es que es bestial Es dos detalles del fondo de todo Es bestial Estamos hablando de un juego en 2D, ¿eh? Y este árbol... Ojo, ¿eh? Este árbol es primo hermano mío Tiene quizás los poderes De Ori Qué chula, tío Naro y Gumbo buscaron toda la noche Pobrecillos, tío O sea, que el tío este seguía vivo en el anterior juego Como no me lo pasé ni apenas jugué Jugué al principio Hay un gran océano, se supone, ¿no? Así que... Complicado que vengan hasta aquí Que molaría luego, ¿no? Ver una aventura de ellos De estas dos parejas Y que sea una aventura cooperativa, además En un futuro juego De cómo llegaron a encontrarse Estoy aquí inventando cosillas, pero... El aullador La gritona Eh... En ti brilla una luz antigua Me cago en todo Tengo la cámara justo El árbol recordó Ha compartido sus recuerdos contigo Filo espiritual Has obtenido una nueva habilidad Mantén pulsado L, T Para asignarla a X, Y, O, B Y libera ataques en cadena Vale, vamos con esta Oh, ahora queremos verla El que Ah, el... La habilidad, ¿no? Toma ¿Puedo cargarme ahora esto? Yo, pero... Vaya espadoca, ¿no? Eh, eh, puto Vale, bueno Sigamos por el camino Marcado Joder, en serio No calculo las frenadas No las calculo No las calculo Vale, estos puntitos me dan como dos puntos o tres De energía de estos raros Vale, está muy guapo El enemigo este está bastante guapo, gente Tenemos que aprender a enfrentarnos a él No nos hace mucho daño, por suerte Y man Me encanta Ori a treor Este de lejos pulsa tal Para equiparlo Ostras, que guapo Vamos a equiparlo Directamente Esto es súper comodito Me cago en todo Me ha entrado miedo Me ha entrado miedo Perfecto Madre mía Madre mía Como atraemos ahora, eh Y yo, esto es una maravilla Lo están flipando los gatetes estos Debe ser un espíritu después de todo Nosotros los mocos Digo los moquis Creíamos que todos los espíritus se hablaban O algo así Busca a alguien Conocemos a un buscador El mejor de todo Grandioso y muscoso Visita al guardián de la ciénaga Wollock Te ayudará a encontrar El camino Muy bien Esa es la ciénaga El guardián de la ciénaga Habla tal, tal, tal Ayudarte a encontrar a Q El camino para encontrarlo Busca a tal 200 de recompensa Seguimiento Y ya está El guardián de la ciénaga ¿Vale? Detalle de misión que no quiero ver Y, ojo No se supone que tengo imán o algo así Pero claro, como tengo la vida entera Pues ya Perfectísimo Ven, 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 ven Eliminado Vale, me... Ya me ha soltado las cosas que me tenía que soltar ¿Y aquí qué hago? Estos huesos me los puedo cargar Y tendría que volver No puedo bajar Lástima, porque el doble salto todavía no lo tengo Imagino que lo llegaré a tener En el típico de estos juegos Y deberíamos ver el mapa y hacer caso A ver, ¿qué tenemos aquí? El guardián de la ciénaga ¿Esto qué es? Vale, aquí podemos hacer un zoom Esto es algo Y esto también se supone Pero está debajo de esto Pero no podemos bajar por aquí No me deja Y esto no me lo puedo cargar, ¿no? Qué bonito, tío Qué maldita mente bonito, hermoso Es todo esto Vale, lo que sí que puedo hacer es bajar por aquí Y romper esto ahora Perfectísimo No me ha... No he podido... Este tío hay que pillarlo el tranquillo, ¿eh? Perfecto Otro menos Mira, mira cómo pillo los puntitos Mira cómo pillo los puntitos Crack Vale, vamos a ver el mapa de nuevo Creo yo Escucho un ruido raro A ver... Vale, hay que ir para... Imagino que habrá que ir siempre para la derecha Así que vamos a ir para la izquierda Vale, por aquí no se puede ir, ¿no? Y estas lianas no se pueden romper ni nada O sea que ya directamente No... Doble salto, gente Doble salto RT para Ah, agarrar y mover Ah, cojones No sé por qué creía que se iba a romper y todo Vale, eso da uno de vida Y no sé si seguir por abajo, por arriba Uy, cuidadito Vale, por abajo Me temo que no Por abajo es por donde volveremos Y un tuyo Y luego por aquí No habrá nada, ¿no? No Y tampoco puedo ir... Por ahí, vale, ok Bueno, una trampa Epa, no... Cuidadito, eh Ey Me ha dado ahí A ver este Ay, tío, las zarpas esas me las estoy comiendo completamente Uff Son chungos, eh Tengo que... Tengo que mejorar Tengo que mejorar Tengo que mejorar Uff Qué guay, tío Quería que iba a haber un secreto justamente por ahí Pero... Ahora ya no puedo subir En fin Otra habilidad Bestia El doble salto Ya lo tenemos ahí, gente Ya lo tenemos Ahí Eh... Esto no El doble salto El doble salto... Ah, bueno, el doble salto es innato, ¿no? Vale, innato Digo, a lo mejor tengo que equiparlo Esta piedra, pegajoso Has obtenido un nuevo fragmento Vale, vamos a equiparlo Ok Te quedas pegado a las paredes Genial Así nos costará un poquito menos Y eso, ahora Nos ayuda ¿A qué? No lo sé a qué nos ayuda, pero bueno Para algo servirá, ¿no? Aunque yo prefiero... Epa, tranquilito, eh Esto es gemel Me aniquila, eh Me aniquila Me aniquila el mamón Vale, lo que pasa es que sigo sin poder Sí que puedo, sí que puedo Sí que puedo Ahora ya puedo llegar Por aquí tranquilamente Y... Perfectísimo Tutoriales buenos Buenos tutoriales Puedo llegar también aquí Pillar lo que haya por acá Joder 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 Uff Al limitillo Al limitillo, eh Uy, también al límite Dadme vida, putos Vale, ahí tengo vida Vale, ahí tengo vida Uff Vale, más uno también, también da uno Vale, ¿y esto qué es? Este es el árbol otra vez, ¿no? Vale Vale, intuyo que si es el árbol de nuevo Porque no... No está iluminado en el centro Así que ya tengo su poder Tranquilito, eh Tengo ya uno, ¿no? Ah, no, no No tengo ninguno Creía que tenía uno Pues ya tengo uno Vale, ese... Este era... Ok Ok, McKay Seguro que me estoy dejando un huevo de cosas Aquí está esto otra vez ¿Qué pasa contigo? Podría haber hecho ese salto No, ¿no? Me ha dado... Me ha hecho daño Por aquí ya fui, pero... Uh, cuidadito Vale Vale, pero no podía llegar ahí, ¿no? Que hace tres ataques, tío Madre mía Madre mía Madre mía con los ataques, tío Llevo ya... Me cago en... Llevo ya cuarenta minutos, tío Flipantísimo Flipantísimo Pero precioso el juego Vale, pues... Nada, volvemos a estar donde estábamos Y... No sé... Por aquí es por donde ya he venido No sé por dónde tengo que ir A no ser... No sé... No sé... No sé... Sí... No sé... Vale... No sé... No sé... Por aquí es más... Ah... Vamos a ver... Vale, ese es el inventario Y esto es esto, ok Tengo que ir, esto es Esto es una de las piedras Lo digo porque ando bastante perdido Pero es que no puedo ir hacia arriba A ver, aquí hay un camino hacia abajo Venga, vamos a ver que Que hago, porque la verdad que estoy Perdidísimo No esperaba yo perderme tan así Creo que por aquí ya he ido Bueno, bien, me va a venir esto De todas formas Y por aquí también fui Por aquí no, ¿no? Un pozo La luz de los pozos recorre todo Une y cura Ok Aquí para activar el tal Y parte aguardada Podríamos dejarlo aquí, ¿no, gente? Podríamos dejarlo aquí Pero vamos a continuar un poquito más Por ahí abajo también se puede ir Mi hijo de su prima Vale, por ahí tenemos algo ¿Qué es eso? El ascensor Qué bien Y por aquí abajo no se puede ir Vale Por aquí abajo tampoco Vale, pues volvemos A subir NoFace 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 Me mola bastante esto Vale, y ahora subir La subida es Por cierto, aquí se puede hacer otra cosa A lo mejor No, no, vale Ok, McKay, me gusta, me gusta Molaría poder trepar por las Lianas, pero bueno, ya se puede ir Por aquí, así que Mapa super cuidado Para llegar Al milímetro Que chulo, tío No es necesario Siempre luchar Soy un cagado La verdad Aunque me darían puntos De hecho Pero bueno Da igual, no pasa nada Vale, creo que era por aquí, ¿no? Sí El cargarnos Este bicho de nuevo Y a esto otra vez, ¿no? Me molaría un de esto de rodar ¿Sabes? No calculo bien Pero bueno Y ahí lo tenemos Podría haberme curado Antes Pero bueno ¡Uepa! ¡Oh! Mi cachis O sea, me ahogo directamente No es que me haga daño Es que me ahogo Qué chulo No sé Imagino que Joder Que no me ha saltado Imagino que Este camino Será secundario En plan Surprise O algo así Ahí tenemos Una cosa rara Mierda Me ha matado el mamón Me ha matado el mamón Tío Joder Pablo Estás tonto Hace un momento Creía que había llegado No, no llegó Soy idiota Venga, vamos a intentar cargarnos esa babosa Tío La música es preciosa Por supuesto Hijo de puta Hijo de puta La babosa de mierda Me la voy a cargar Hija de su prima A la tercera bala vencida Voy todo furioso Ahora Voy todo furioso Venga, a tu casa Espérate que explota encima Vale, tenemos a la derecha algo Y tenemos a la izquierda Lo que quiero yo Continuar Si no hubiese encontrado esto Fragmento de célula de vida Ahora tendremos más salud Vamos a ponerla Esto es No, esto es imán Entonces Fragmento de célula de vida No entiendo Vale Podríamos haber ido por arriba Ni de coña Ni de coña Vale Vale, entiendo Me hago daño yo solito Tomar por culo Compañero Me ha dado Me gusta el agua Que chuli Que chuli Lo del fragmento extra de célula Lo del fragmento extra de célula No entiendo Creía que me daba Como uno más de vida Pero No lo parece No lo parece Hola Moki ¿Eres un espíritu? Pues tiembla Espíritu Estás ante Mok El valiente No es muy conveniente Lo sé Pero valiente Si que soy O al menos Lo sería con un trofeo Un trofeo como Como un cráneo de aullido Un cráneo de aullido O un colmillo Si te pesa mucho He oído al aullador Luchando al este Quizás se le ha caído uno Un poco de valentía Vale Vamos a ver los detalles De la mimimimimisión Bueno al este Se supone Tenemos que ir para allá Y la zona es Este es un de esto De guardar Yo voy a 50 minutillos A ver El norte Sur Este es la derecha Se supone Así que Tendremos que buscarlo Pero por otra parte No sé muy bien Las indicaciones Estas No sé si son cosas Que yo ya he pillado O qué Pero Me gustaría Que igual que yo veo aquí Un poco de valentía El tema del personaje En fin Da igual Al este me ha dicho Vale Vale He pillado ya la vida Todo Vale Ahí tenemos algo Vale Ahora podemos ir por aquí Uy Vale Lo ves Esto es lo que yo quería hacer Lo que pasa Que no llegaba bien A ver Es que no entiendo Porque hace un momento Me cago en panini Ya está Cojones Ahora Gracias Madre mía Es lo que me ha costado La tontería Vale Vale Tenemos cositas abajo Pim pam pim Y parece que podemos ir A por el colmillito Que es este Colmillo De Vale Un poco de valentía Misión cumplida Ok Uy Al límite Allá abajo No hay nada ¿No? Ok Me gusta Me gusta Me gusta Si señor Me gusta Bastante De hecho Wow El auténtico Colmillo Del aullido Eres muy valiente No has ido tú No he ido yo Pero vale Un poco de valentía Misión Completada No sé que me han dado Imagino que puntos Y puedo seguir hablando Con Moco Silencio espíritu Estoy ensayando La historia épica De mi combante Con aullido Ok Mace Vale Ahora ya sí que podemos ir Por aquí Arribita Estos enemigos Son los más fáciles Desde el maldito mundo Vale Temerario Ha sostenido Un nuevo fragmento Espiritual Me gusta Vale Esto es Aumenta el daño Infligido Y recibido Uy Este yo creo que no es para mí Con lo fail que soy O igual sí No lo sé Un poquito más de altura Quizás Eh Ok Ok Vale Ahora claro Ahora me cargo Estas cosas De uno Absolver Loot el árbol Una nueva habilidad Y yo estoy Autopein Vale Con el círculo Por ejemplo Regenerar El círculo Sí Vale 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 Pero de momento No es necesario A ver Que tenemos Por aquí Que guay Tío Vale Tardamos menos Ahora en cargarnos A los bichos Estos Y a estos También Y ahora El mapa Por aquí Imagino que no me dejo nada Y habrá que ir Para acá Quizás Que no tengo ni idea De para dónde hay que ir Eso es el Problema de estos juegos ¿No? Que no sabes para dónde ir Eso tiene que ser algo Lo que ilumina Y me suena a mí Que además Puedes He saltado ahí Tío Me ha quitado uno De vida Pero bueno Me habría quitado Lo mismo Ahora ya podemos Ir por aquí Pero lo más seguro Es que me haya dejado Algo atrás Pero bueno Y ya podemos Seguir avanzando ¡Hombre! Ahora sí está En su casa Lupo Saludos viajeros Soy Lupo Un cartógrafo Extraordinario Menudo atormentar Papado un poco Mis mapas Así que te daré La mitad ¿Vale? Después de todo Dicen que buscas A una amiga ¿Y qué mejor Que un mapa Para encontrar algo? Comprar Hombre Y tanto 50 Y tanto O sea Entonces no me lo das Amigo Me lo vendes Vamos a ser sinceros Por Dios Vale Tenemos ahora La otra mitad Estupendo Y podemos entrar Por aquí arriba Vale Me molaría mucho El poder poner Lo que vendría Haciendo Algo de seguimiento O algo Yo que sé Pero bueno A ver Es que el seguimiento Es lo que estoy haciendo Ahora El guardián De la ciénaga Busca tal Vale Sí Pero yo no puedo Aquí seleccionar Nada Que es lo que a mí me gustaría Poder seleccionar Un punto Para saber el camino Y no tener que Memorizarlo Es algo como Por ejemplo Claro Me acostumbro Al Monster Hunter Un poquito Que te indica El camino A seguir Lo cual pues Como digo A mí me mola Porque así puedo ir Directo al Al objetivo No llego No llego por Por nada No llego Por nada Me cago en panini Que no llego Por Por casi nada Como veis Está todo Súper Súper Medido Mierda Vale Creo que el objetivo Es ir por la izquierda O sea Por la derecha Con lo cual Vamos a ir primero Por la izquierda A ver que nos encontramos Y mira tú Que bien Resistencia O algo así Pegajoso Lo tenemos Resistencia Resiste 10% Menos Te daño Vale Entonces Por ejemplo Puedo quitar Este Y aquí tengo uno Temerario Aumenta tal O sea Todos los más Son los que aumentan O algo así Vale Pues prefiero Poner este Más que el pegajoso La verdad Ahí atrás Uh Ahí a la izquierda También hay otra cosa Interesante Estaba viendo Por si Se podía ir Por ahí Uh Por ahí arriba Pero ya veo Que no Que pringao Por dos A ver Se tiene que poder Ir para la izquierda ¿No? Así que Voy a ir primero A la izquierda Me ha dado ¿No? Eso Guay Me gusta Es que es súper bonito El juego Es súper bonito Perfecto Ah es verdad Que ahora ya Me resbalo Vale Aquí abajo Como digo Los enemigos Estos son Súper fáciles ¿Eh? Eso es una liana No ¿No? Vale Perfecto Esta vez No me ha dado Ni una ¿Eh? Hmm 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 Vale Y ahí abajo LOL Es que me encuentro Doscientas cosas Bueno Bueno Por ahí Ya no puedo ir Y sé que Sé que tengo que ir Hacia la derecha Pero Antes Quiero ir A la izquierda Para obtener Uepa No me lo esperaba Para obtener Estanques de luma Ciénaga Antigua No 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 Quiero ir a Los estanques de luma Que todavía no he ido Pero sobre todo Por esto Porque he visto Aquí algo Fragmento Fragmento De célula De vida Ha completado Una célula De vida Tu vida Máxima Ha aumentado Ahora si Tengo cuatro O sea que Hay que pillar dos ¿No? Entiendo Eh Es verdad Que me resbalo Bueno Aquí no puedo ir Hasta que no tenga Un tercer salto O algo así ¿No? O algo especial Así que nada Nos mantenemos Por aquí Y nos vamos Al objetivo ¿No? A encontrar A esa cosa Que sabe De nuestro De nuestra amiga A ver Que le ha pasado Al búho Al pajarraquillo Pobrecillo Perfecto Y perfecto Genial Vale Uh ¿Y este tío? ¿Este mono? ¿Vienes a disfrutar De la pista? Son fantásticas ¿No crees? El manantial En todo su esplendor Toda una generación Moki Nació y murió Desde la última vez Que se movieron Las ruedas Del morino ¿Y ese tío De la biblioteca? Ostras Ese pájaro Es el del juego Anterior ¿No? ¿Qué está haciendo Chirrido Aquí fuera? Algo debe De hacerla De haberla sacado De su nido ¿Alguna amenaza Tal vez? Ostras El búho ese No sería una hija Perdida De Chirrido ¿No? Seguro que no eres tú Parece inofensivo Deberíamos cambiar eso Hoy estudiar de suerte Casualmente Soy un experto En armas Ese bastón Lo indica ¿Te interesa Polir tus habilidades? Puedo ofrecerte Una oferta Con tu primera compra Así que elige bien Ok Una oferta Con mi primera compra Centinela Usa energía Invoca Un orbe Un orbe espiritual Que ataca por ti No está mal Lanza una estrella Que vuelve Hacia ti Prende fuego A los enemigos Cercanos Jabalina Usa energía Lanza una poderosa Lanza De luz Así está Un golpe potente Y amplio A los enemigos Creo que me voy a quedar Con centinela ¿No? Invoca una orbe espiritual Creo que Me lo voy a pillar No será barata Así que tal Hay un santuario espiritual Cerca El lugar perfecto Para demostrar tu temple Nuestros caminos Se volverán a cruzar Hasta entonces Permanece alerta Y no pierdas De vista el cielo Santuario Ciénaga Vale Vamos para allá entonces Primero para allá X para hablar con Ofer Otra vez ¿Te interesa comprar? No tengo más dinero amigo Qué bonito El molino También Vale ¿Qué es esto? Ni idea Ah vale Digo Oh Sí Sí Qué guapo Tío Epa Aquí no hay nada Pero aquí abajo Hay nuevos enemigos Por cierto Vale Qué susto Esto es lo que quería Guardaluz espiritual grande La luz espiritual Se puede usar Para comerciar Con criaturas amables Y obtener objetos Y mejorar varios Vale Qué guay tío Uy Cuidadito eh Somos más rápido Perfectísimo Mineral Gorlek Vale Para reparar Cositas y demás Muy bien Pues vámonos ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer esto tú? Vale Ya lo sé Una Dos Y tres No No sé Dejándome dar Mierda tío Otra vez me he dado Pero bueno Fragmento Fragmento de célula De energía Consigo uno más Para aumentar Tu energía máxima Lo de la energía Todavía no lo conozco Pero guay Vale Uf Qué sustito ¿No? Por aquí Siga habiendo cosas Llámame loco Santuario de ciénaga Genial X para iniciar El santuario Y aquí lo vamos a dejar Justo aquí Vamos a ver Que no entiendo nada ¿Puedo atacar con algo? Amigo Vale 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 Así mejor Santuario de combate Uh Viene bastante bien Viene muy bien El bicho ese Para reventarlo Vale 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 Pero estoy pillando Muy fuerte Venga Vamos allá Ah Que mamón Que mamón Tío Venga Salta Crack Que mamón Tío Que mamón Tío Bien Queda otro Lol Y eso Que guapo ¿No? Uno menos Ven, ven Bonito Ven Epa Au Que chulo Tú Me encanta El combate Espacio Para fragmento Que bien Más espacio Vale Vale Pues Tenemos más espacio Con lo cual No tendremos problema De poner este Y mi pregunta es ¿Se ha guardado la partida? Porque me hubiese encantado Que se hubiese guardado la partida La verdad Vamos a trepar hasta arriba Parece que no Ah vale Que aquí hay otra No lo he visto Vale Y eso todavía No lo hago Ok A ver Está muy guapo Lo del combate La verdad Y sé que abajo Hay más cosas Así que en parte Me encantaría Ir hacia abajo Lo ven Me ha dado Tirma Anuncio Vale Por ahí No se podía ir Y por aquí ¿Qué? Vale A este No hay que temerle No hay que temerle Pero me ha hecho Cupita No lo siente Me ha hecho Cupita No Lo siguiente Vale Simplemente he ganado Ores Por así decirlo Un poquito injusto El tema De que haya salido Justo ahí Pero vale O sea Si me dejo demasiado Mira que fácil Es el maldito bicho Pues Pues pillar Pilla De milagrito De milagrito Vale Vamos a volver Entonces Que susto Cojones Vale Pues ya estaría Perfectísimo Perfectísisísimo Vale Ahí tenemos Una especie De mandancial De esos raros A ver Espérate Que la lío No puedo subir ahí Tiene pinta De que no A ver Eso está ya Claro De que Uh Ah Que putada Vale Es que no puedo A ver No no Claro No puedo Eso esté bajada Por otra parte Esto que es Que no me queda claro Como energía Vale Vale Ya lo he visto Energía Vale Y por aquí ¿Qué es lo que hay Entonces? Estoy aquí Y esto es algo Es que no sé Si esto es algo No es nada No sé No me queda Del todo Claro Vale Aquí está el mono Ok Y esto No sabía yo Lo que era Vale 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 O sea Que el mono Está aquí Este es el mono Vale Ese es el símbolo Del mono Que no me da cuenta Vale Vale Por aquí Por donde tenía que ir yo Por aquí arribita Y que no No he ido Que putada Ok Que guapo Al Lara Croft Que guapo Tío Que guapo Pero se supone Que para aquí Tengo que tener Algún manantial O algo No No Parece que hay Más para adelante Vale Ojo Cuidado aquí Muy bien He pillado bastante No lo voy a negar Soy bastante man Soy bastante manco Por ahí arriba Hay más siluetas Y tal Por ahí arriba No sé si se podrá ir Y aquí está otra vez El Los tíos estos Los moquis Vivimos donde cayó Cerca del hogar Dejamos atrás Bosque del silencio Bosque de miedo El maldito Aullador ¿No? Madre mía Una hora y veinte Pero me estoy pasando pipa Espérate Que vamos a poder Jugar ahora Con el pajarraco También A ver A mí me gustaría Guardar la partida Aquí Ahora En serio La pluma La pluma La pluma Empanao Va a ir Va a ir Tranquilo Va a ir Tranquilo Kulok Es amable Kulok Puede ayudar Es Mígol Es bueno Y Dobby También Ojo ¿Qué es esto Tío? ¿Y eso? Ahí arriba Está otra vez El Qué cosa Más rara Qué cosa Más rara No me voy a quejar Hola Tok La mirada Del gran Kulok Solo admite A los tignos O eso dice La leyenda Aunque Este no es Kulok Es solo una estatua ¿No? Ahora que lo pienso Tampoco tiene ojos ¿Cómo se supone Que mira Leyendas? Ah Vale ¿Y algo más? El gran Kulok No era una mera leyenda No Él era bastante real Cuando la luz Abandonó el sauce espiritual Y la podre Grumba La La podre Grumbe La podre Dumbe Comenzó a extenderse Él estuvo vigilando Si no fuera por él Los Mokis Podrían no haber tenido A dónde ir Cuando los bosques Donde solían vivir Se volvieron demasiado Pererosos Por eso llaman a Kulok Su guardián Ha mantenido a raya La podre Podre Dumbe Joder Es que no es La R me cuesta Podre Dum Bre Todo junto Podre Dum Bre Uf Por ahora De verdad Esa palabra Junto con dos o tres más Con R Me cuesta entera Vale, vale, vale Ya te he leído Podre Dum Bre Y Vale ¿Y qué hacemos aquí? Uh Hemos tirado de la cisterna Ya era hora Porque el agua estaba Bastante sucia Eh, eh ¿Me vas a contar ahora Algo distinto? Es curioso Jorraría que el agua Estaba mucho más alta Hace un momento Así está Hoy en día Todo cambia Y nunca para mejor Ok, ok Hay que tener cuidado Por aquí ¿Cómo me la juego? ¿Cómo me la juego? ¿Cómo me la juego? ¿Cómo me la juego? Ahí tenemos algo Por aquí no he venido ya Yo ya he venido por aquí Amigo Ah Vale Espérate Hemos tirado de la cisterna Pero la cisterna Entiendo Entiendo Y entiendo Que El agua habrá bajado En todos los sitios ¿No? ¿O no? Ah, claro Esto está mantelleno de agua ¿No? Imagino que sí Si no, no tendría sentido Además por aquí no he venido yo Con lo cual Tenemos otro árbol Que absorbemos Absorbemos Arco espiritual Has obtenido una nueva habilidad Mantén pulsado Tal, tal, tal Joder Pero ahora que habilidad Pillo Esta me gusta bastante Dispara una flecha de luz Luego tengo la de curarme Pero es que la de curarme No soy muy partidario Así que Porque yo no puedo No, no puedo usar otro botón Solo tres Ya que estamos Podría utilizar Muchos más, ¿no? La pregunta es ¿La flecha esa Servirá para algo? Imagino que sí ¿Lol? Lo flipo Lo flipo No, lo siento Qué guapada, tío Imagino que esto No gastará Energía Ven ahora, puto Ah, sí, sí Que gasta energía Muy bien Muy bien Gasta energía Genial Pues importante El tema de la Uy Qué putada, tío Menos mal que aquí hay Au Madre mía He pillado bastante fuerte, ¿no? Vamos a ver Lo primero es esto, ¿no? Que está aquí como más Al juego Vale, vale Que me mantengo aquí Epa Y puedo disparar ¿Esto qué es? Gema iris Esta curiosa gema Con forma de oro Encajaría perfectamente En la cuenca del ojo De una estatua Secretito Secretito Vale Que me asusto yo solo Pues nada Tiempo Vale Es que se mantiene, ¿no? Y otra Otra gema Iris Perfecto Me hubiese molado Que se cerraran las puertas Porque así sería más difícil Pero también hemos tenido suerte Porque con lo manco que estoy De verdad, ¿eh? Ah, sí No lo he hecho para atrás, ¿no? No, no lo he hecho para atrás Uepa Mierda ¿Me cachis? Bueno Una mariposilla Vale, la cosa es que ahora tendríamos que ir para acá Seguimiento Es que ahora ando muy perdido, tío Debería Quiero guardar el juego Eso es lo primero Lo que pasa es que El guardián de la cienera Busca a Quolok Vale A ver Todo Vale Misiones Punto de teletransporte Punto de teletransporte Vale Es un punto de teletransporte Pero Objetos coleccionables Se supone que este Es un objeto Para coleccionar Que no tengo Y luego todo Vale, por aquí no tiene pinta De poderse ir A la derecha Pero en cambio por aquí Sí O sea, habría que ir a la derecha Aquí es donde está el pajarraco Pues vamos a irnos otra vez a la derecha A ver si Ahora Con este nuevo poder Podemos Ah, los ojos Coño Que estoy empanado Claro Y abre la boca Qué guapo, tío Además Lo iba a decir antes O sea El pajarraco lo ha dicho No tiene ojos No sé qué Condonada De Quolok A ver Soy tan crack Que no pillo la vida, tío Ahora Tuilen Oh forastero Brillante Del que hablan mis clientes Con tanto Asombro Dime ¿Es habitual Que los tuyos Caigan del cielo? Después de todo He conocido muchas curiosidades En mis viajes O sí Algunos caen Algunos vuelan Algunos merodean Algunos Culebrean Pero todos son clientes ¿Sabes? Solo clientes Que quieren fragmentos espirituales Ver fragmentos Qué chulito Es esto Vale Tenemos fragmentos de energía Obtienes una célula de energía Adicional De energía O de salud ¿La salud es energía? No, no Sobrecarga Reduce los costes de energía Un 50% Y aumenta el daño Residuo Un 100% Bueno No está mal Intercambio Intercambio Máxima vida Y energía Vitalidad Obtiene una célula De una vida adicional A ver Obtienes una célula De una vida adicional Vale Genial A las portadas Infliges daño adicional A enemigos voladores Y destreza 10% de probabilidad De infligir un 50% De daño adicional Siguiente nivel 20% 50 Siguiente nivel Obtienes dos células De energía Y este dos De vida Vale De momento No me interesa Comprar nada Porque no tengo espacio O no tengo mucho espacio Pero Tuilen Es importante El bueno es Tuilen Tachán Fragmento De célula De vida De momento Tenemos 4 y media Por así decirlo Vale Hay una cosa No puedo seguir subiendo No me imagino No Creía que a lo mejor Me impulsaba O algo Pero ya veo que no Muy chulo Muy chulo Sí señor ¿Y ahora qué? Ay Me he equivocado Au ¿Y esto qué es? Vale De momento Por ahí No se puede ir La música Como cambia Aquí está otra vez El colegui El moco Eres un espíritu ¿Verdad? He visto Tu fantasma No Es verdad Hay un sitio Donde fantasmas Espíritu Corren Y juegan Una vez Intenté echarles Una carrera Pero eran demasiado Rápidos Que yo Ojo Las pruebas espirituales Ver detalles Seguimiento X para hablar Con el moco Otra vez ¿Por qué los fantasmas Espíritu Tienen tanta prisa Donde van? Son todo lo que quedan De los viejos espíritus Espero que no se vayan Tan bien Que guay ¿Algo más? Vale Ya está Mola He pillado muchísimo Cago en su prima Por ahí se tiene que poder llegar De alguna forma Soy un desgraciado La cisternita Vámonos La cisternita Me gustaría Una habilidad De rodar O sea De desplazarse rápido Y además ¡Ay! Mierda Que no me he dado cuenta Y además Con el espacio O algo así ¿Qué es lo que he escuchado? Vale He escuchado algo Pero está claro Que tengo que seguir tirando De la cadena Me acojona esto un poquito La música me recuerda A ella En plan magia En plan Harry Popopopopote Vale Habrá que pensar aquí Un poco ¿No? Perfecto Vamos a ver Está claro Que por ahí No puede ir Así que fuera esto De momento Y mi pregunta es Esto no Conseguiré nada ¿No? No ¿Y por aquí hay algo? Aquí abajo Hay algo O igual no Demasiado rápido Eh, eh No me ha saltado O sea No me ha hecho El doble salto Quiero decir Otra vez Es que me ha saltado Solo O sea Justo cuando le doy Ahora Toma por cool Me gusta Mierda Mierda Se me cayó Tío A ver Eso se podrá romper O algo No entiendo nada No sé No sé muy bien Lo que quiero conseguir Con esto Es que a ver La piedra está clarísimo Que tenía que haberlo Tenía que haberla situado ahí Lo que pasa que Ha caído mal Se habrá reiniciado Y como lo Ah Espérate Vale Lo que sí que puedo hacer Igual la piedra No ha caído bien No ha caído mal Simplemente Ha caído bien Que me mato A ver A la primera A la primera Ok Ok Maki Uno menos Ok Maki Pues para abajo Que va Vale Ahora Hay una zona Arriba Que no se me olvida A la derecha Que podemos Accionar Y tal Vale A ver Eso para qué Los quiero hacer yo Para nada ¿No? Para quizás subir Imagino Porque para otra cosa Vale Yo ahí no puedo ir Pero Vale Guay No entender No 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 entender O sea No 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 Ay, me cago en tu prima, amigo Me cago en todo lo que hable ¿Cómo coño hago yo aquí algo? O sea, no sé qué tengo que hacer Mierda No sé qué tengo que hacer aquí No sé qué tengo que hacer aquí, tío Es que no sé qué tengo que hacer No, de verdad, no sé qué tengo que hacer Y lo peor es que luego no puedo volver a ningún sitio No entiendo No entiendo nada, ¿eh? Vale, ahora sí entiendo Es que creía que esa era la palanca que había usado Para... Para bajar el nivel del agua Qué imbécil Qué maldita mente imbécil Qué imbécil Eh... Tú qué haces ahí, amigo Me doy yo solo, ¿eh? Vale, esto ya es otra cosa Vale, y ya vuelvo Qué pesado que estás, ¿eh? Me ha matado el mamón Me ha matado el mamón, tío Puto Me mató el mamón, tío Vale, yo por aquí ya he ido Eso lo sé Vale, sí, sí, sí Vale, 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 vale Hacia arriba no puedo ir Cuidado con esto O sea, vale, vale, vale A ver, yo quería ir para acá Para luego ir a la derecha Ok ¿Y esto qué es? Ah, vale, esto es lo que accionera Esta es la cosa que yo estaba buscando, gente Muy bien Muy bien Uno menos No me dejó saltar Otra vez igual Uy, 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 uy Me voy Vale, por ahí puedo saltar bien Y a ver, se supone que para la izquierda no hay nada O sea, no es el camino Hijo de su prima, tío O sea, yo por ahí no puedo ir, ¿no? Vale, otra vez muerto Otra vez muerto Epa, epa, epa Por ahí tampoco puedo Es que está calculadísimo, ¿eh? Está calculadísimo, gente Vale, como decía Que está esto calculadísimo, ¿no? Hijo de puta Oh ¿Y por el agua? No me deja saltar en el agua Toma ya Vale, pero Pero Aquí no se puede hacer nada Qué putada, ¿no? Ah Ah, vale, joder Me he equivocado Me he equivocado Con chiles Ahora no lo voy a conseguir Ahora mi pregunta es ¿Eso está abierto? Sí Pues es que creía que no estaba No tenía esperanza en ello Es que me da Por los putos Pelos Del mono Se me ha ido a mi lado ya ahí A lo mejor la clave es otra A lo mejor la clave es Esta Más inteligente ha sido Disparo rápido Has obtenido un nuevo Un nuevo fragmento espiritual Ataca más rápido Con el arco espiritual Ok Ataca más rápido Con el arco espiritual Vamos a quitar esto Y vamos a poner Dispara un 25% Más rápido Vale No sé yo Cuál es la ventaja No sé si han merecido Bien la pena Jejeje Qué gracioso Desde aquí Desde aquí Sí que llego No menos Ahora huye Puto Ahora huye El mamón Vale Ahí está El de los mapas Otra vez Ahí no llego yo Ni de coña Soy el puto amo Gente Hola lupo Hola bienvenido A la hondonada De Kolok Aquí estamos El reino del gran Kolok Por redombe Quieres comprar La moneda Del gran sapo A cambio de 100 Sí Me sobra ahora el dinero Muchas gracias A ti Guapo La moneda De no sé qué Pero Ah vale Es un mapa Bueno genial Es que como se llamaba La moneda Pues digo A lo mejor No es No es un mapa A lo mejor Es que así Pillo más dinero De cualquier forma Me interesaba Lo que más me interesa Ahora mismo Es guardar la partida Porque tengo cosas que hacer O sea Quiero hacer otras cosas Y tal Pero Pero A ver Aquí se supone Que hay algo Y eso lo he pillado yo Porque claro Ahora yo No estoy seguro De haberlo pillado Ah No puedo pillarlo Porque hay que tirar De la cisterna Vale Vale Ahí yo No puedo llegar Ni de coña A no ser que No Vale Quería que a lo mejor Me impulsaba O algo Como idea No estaba mal Como ejecución Al igual que esto Está horrible Adiós Por ahí a la izquierda Se puede ir ¿No? Aunque ya no Podría Ir ¿O sí? Creo que sí Que puedo ir Vale Para volver ¿No? Imagino Que tampoco sé Si se llega bien Madre mía Esta calavera Igual te chocas Ahí ¿Eh amigo? Igual te chocas Un poco Activar pedestal Vale Este es el punto de guardado Genial Por fin Recompensa de desafío Vale Las pruebas espirituales Rumor Investigado Sí señor Y además puedo guardar la partida Genial Tío ¿No? O sea Era aquí donde se guardaba la partida Ahora para que ponga por aquí opciones Guardar ¿Te imaginas? Pero no La verdad que el juego me está flipando Llevo una hora 45 minutos Sin darme casi cuenta Al menos los primeros 40 minutos No me di cuenta Espero que os haya gustado No sé cómo se habrá visto todo esto El cortecito que he hecho por llamada Pues espero que tampoco haya alterado nada Y nada Y nada Igual sigo subiendo así Igual lo hago en directo O no lo sé Lo comunicaré por el apartado de comunidad del canal de YouTube Si no estás suscrito Suscríbete para que así te lleguen esas notificaciones Y acuérdate de activar la campanita Para que sea más certera Esa notificación ¿No? Para también Así que Nada No sé cómo se guarda Pero se supone que ya he guardado Pero si quiero guardar otra vez Se supone Igual se guarda el juego por sí solo A lo mejor Igual sí Mira Aquí tenemos que encontrar algo No En verdad no Aquí a lo mejor no encontramos gran cosa Pero ya sabemos que tenemos que irnos hacia aquí Hacia el guardián de la ciena Lo veremos en el próximo capítulo Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Por apoyarlo Si os ha gustado Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós